Oigan, el sinismo de Morena es desmedido, no tiene límites. Están ahorita en la tribuna denunciando a Alejandra del Moral, la candidata del PRI al Estado de México, a la gubernatura, que por actos anticipados de campaña. O sea, ellos se atreven a hablar de actos anticipados de campaña cuando hemos visto a las llamadas corcholatas haciendo lo que les da la gana a lo largo y ancho del país. Hemos visto concretamente a Claudia Sheinbaum viajando a los estados, desatendiendo la Ciudad de México, con lonas, bardas. Hemos visto espectaculares. Una campaña costosísima, sin importarle la Constitución, porque la han pisoteado, las leyes electorales. Por eso ya nos denunciamos. No sean tan cínicos. ¿Cómo se atreven a venir aquí a hablar de actos anticipados?